pero ese supra esta lindo mira mira y este es silvia esta chulo a ver de mi video loco voy a crear el supra que me gusto tu sabes que se supone que yo no pase por aquí abajo un taller aquel el que me gusto y me le pegue salte mi video loco eso si que es un carro supra oh si ellos tienen pieza mira esta lindo eso